¡Muy buenas tardes Castilla y León! Bienvenidos a Vamos a ver que comienza adelantándoles algunos de los contenidos en nuestro sumario. 4 incendios y 2 muertos en apenas 24 horas. Es el trágico rastro que nos dejan las llamas en Castilla y León, la segunda comunidad autónoma con mayor índice de muertos por esta causa. Les mostraremos un dispositivo que refleja nuestro estado actual y nos permite entrenar el control de la ansiedad y el estrés. Precisamente el estrés, los exámenes o los problemas familiares son causa de los dolores de cabeza en los niños. ¿Cómo prevenirlos o solucionarlos? No podemos ir igual a una comida de empresa que a la cena de noche buena con familia o a una fiesta de noche vieja. ¿Qué podemos ponernos para cada ocasión? Les damos ideas. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia presentando a nuestros colaboradores que son los mejores tertulianos que se pueden tener. Muy buenas tardes Ana Farra, gestora cultural. Muchas gracias por la parte que me... Además te echábamos de menos. Sí, está malita. En estas últimas semanas. Estás bien ya, recuperada. Fede no ha estado malo. Bueno, iba a decir como el refrán, bicho malo nunca. Bueno, bienvenido compañero. Un placer, un placer. No, no, lo sabe. Lo que le quiero y lo que le admiro. Julián Rodríguez, jubilado pero activo. Es que no puedo presentarte de otra manera. Y además que no puedo hablar. Maestro también. Y no puedo hablar porque me ha dicho el médico que no hable mucho. Pues estás en un mal lugar, Julián, si te está viendo. Profesor de ética en la Universidad de Emplea, Miguel Ángel Quintana. Vamos a abrir con una noticia nada halagüeña, porque hay que hablar de incendios de los acaecidos en las últimas 24 horas. En apenas 24 horas, cuatro incendios y dos muertos. Es el trágico rastro que nos dejan las llamas en Castilla y León. Vamos a arrancar esta crónica por el último que ocurría a las 7 de la mañana en San Justo de Cabanillas, en El Bierzo. El fuego arrasaba una vivienda y entre sus escombros los bomberos encontraban el cadáver de un hombre. Ayer por la noche los bomberos en San Rafael en Segovia encontraban un muerto en la cama, el único ocupante de la casa. Y en Medina del Campo, pues no hay que lamentar muertos, pero el fuego desatado en la madrugada del lunes dejaba sin casa a cuatro familias. Un hombre de 68 años falleció carbonizado dentro de su vivienda ubicada en la pedanía de San Justo de Cabanillas, municipio de Noceda. El fuego se producía antes de las 7 de la mañana y a la llegada de los bomberos de Ponferrada, la casa ardía en popa. Cuando nosotros llegamos ya había caído el tejado, ya había, ya había, vamos, el fuego estaba plenamente desarrollado. Fue un hermano mío el primero que lo vio, pero cuando llegamos aquí ya estaba todo... todo quemado. Extinguidas las llamas, los bomberos tuvieron que hacer un alto en el trabajo, porque durante la extinción no apareció el cuerpo del propietario. Hemos estado refrigerando, hemos desescombrado en dos habitaciones y no hemos encontrado nada. Nos queda la parte donde hay más escombro, que hay que esperar a que refrigere. Los bomberos de Ponferrada encontraron el cadáver de este hombre al filo de las 11.45 de la mañana, después de media hora de tareas de desescombros. El cuerpo estaba completamente carbonizado. Un gran susto para las 10 familias que viven en este inmueble, pero sobre todo lamenta la muerte de su vecino, un hombre de 71 años. Desde que estaba el edificio el señor vivía aquí, lo que pasa es que vivía temporadas, unas temporadas se iba, otras venía, pero vamos, vivía aquí, la casa era de él. Un vecino que salía de un garaje cercano donde guarda el coche fue el primero en dar la alarma al ver las llamas salir de la vivienda. Puso en práctica los conocimientos aprendidos como voluntario de protección civil. Me encontré que estaba saliendo llamas del edificio, lo primero que hice fue llamar a emergencias y a la guardia civil y al momento me metí dentro del edificio a sacar a los vecinos, a avisarles y a sacarles. Después centraron sus esfuerzos en tratar de ayudar al propietario de la vivienda donde se inició el fuego. Cogí un pañuelo y me lo puse en la boca con una linterna, intenté acceder al piso pero era imposible. Estábamos allí unos vecinos y dije que nada, que todo el mundo fuera, que se estaba apivando el fuego. Tras sofocar el incendio, los bomberos encontraron el cadáver de este hombre tumbado en un colchón. Se investigan las causas. Las cuatro familias medinenses ya están realojadas en casas de sus familiares y allegados. De sus viviendas solo queda esto, escombros. Apenas pudieron rescatar unos pocos enseres. Ninguna de las personas inquilinas ha sufrido daños y eso que todos dormían a la hora en la que se inició el siniestro, las cuatro de la madrugada. Fue una vecina con insomnio la que alertó al 112 al ver llamas en el tejado del inmueble. Bueno, Castilla y León es la segunda comunidad de nuestro país que mayor índice de muertes por incendios tiene y más de la mitad de las personas que fallecen son mayores de 65 años. Entre otras causas, cigarrillos mal apagados, estufas, radiadores, chimeneas... El problema sigue estando en los cigarrillos mal apagados y en las estufas, radiadores y chimeneas. Por eso al llegar diciembre entramos en la temporada de riesgo de incendios. En verano son los forestales, en invierno los domésticos. Tres de cada cuatro víctimas se producen entre los meses de noviembre y abril. El dato es concluyente. El 50% de las víctimas de incendios se producen en invierno. A veces descuidamos lo más elemental. Hay que apagar a conciencia los cigarrillos, apagar también los aparatos eléctricos después de usarlos y no sobrecargar los enchufes con ladrones. Braseros, chimeneas, estufas y los problemas eléctricos. En este último caso, la electricidad, los datos han disparado. Hemos pasado de un 11% en el año 2011 a un 22% de media en los dos últimos años. Y ahora que llega la Navidad, cuidado con las velas ornamentales. En 2013 murieron 132 personas en incendios en España. Murcia y Castilla y León tienen el mayor índice de víctimas mortales. Pero las cifras bajan cada año. Hace 30 eran el doble y siempre hay alguna menos que el año anterior. Solo Holanda y Suiza tienen índices tan reducidos como el de España. En verano son los incendios forestales, llegado el invierno, los peligros de las chimeneas, por el frío, efectivamente, de las estufas. La Navidad y Castilla y León, que es desgraciadamente, bueno, por un lado desgraciadamente, por otro afortunadamente, donde la población está más envejecida. Estaba comentando yo ahora con Rosa. Eso que hablábamos como riesgo, un cigarro mal apagado, estufas, pero sobre todo, braceros de leña y de carbón. Y en las glorias. El otro día estuve yo en un pueblo de Palencia y todavía existen las glorias. Los que somos de ciudad o los que vivimos en la ciudad... De las abuelas, ¿no? Al tema eléctrico, pero es que en los pueblos siguen poniendo el brasero de leña o el brasero de carbón en las chimeneas o la gloria, que para los que no lo sepan, es lo que sería hoy en día el suelo radiante, pero a base de carbón. Entonces, claro, eso al limpiarlo... No, con carbón o con paja. Con paja, sí. Se hace con paja también, alzando la paja, eso lo he hecho yo de pequeño en el pueblo. Pero que se sigue haciendo todavía. Por eso muchas veces estos incendios... No, cada vez menos, ¿eh, Fede? Cada vez menos, pero Dios, sigue haciendo. Pero en pueblos siguen. Es decir, que en una ciudad grande, en Burgos, en León y tal, pues es muy probable que en una capital se utilice una gloria. Pero en los pueblos, que muchas veces los que vivimos en ciudad parece que los pueblos no existen, se sigue haciendo. Entonces, eso es un peligro. Y la gente mayor, como estamos viendo, los fallecidos, pues siguen utilizando un brasero, se quedan dormidos, ese brasero prende muy fácilmente la mesa camilla o una chispa que salta... Por las faldillas y también por falta de prevención muchas veces. Mira, yo precisamente... Pero la prevención es... La prevención es... Si tú estás cenando o bien, tienes todo encendido, si te vas a la cama, la prevención tiene que ser de uno mismo, de apagar absolutamente todo. A mí sí que me gustaría, Ana, que aprovecháramos para hacer un llamamiento a la población, a las personas que nos están viendo... La persona de 80, 85 años, que vive sola, ¿cómo la vas a hablar de prevención? Lo ha hecho toda la vida... Bueno, pues hasta que ocurre la gracia... La prevención es apagar todo cuando te vas a la cama, tienes que apagarlo todo. La prevención, ahora mismo estábamos en una campaña, precisamente MAFRE, que es el que ha hecho el estudio este, la Fundación MAFRE, a través de la Universidad de la Experiencia, donde estoy yo, hemos estado dando charlas en Valladolid, como pioneras en España, y luego en Salamanca, que se lo estaba comentando antes a Miguel Ángel, y en Palencia. Y se están dando charlas en los centros de mayores para que tengan prevención, tanto en el uso de la electricidad, del butano, de los enchufes, que se acaba de decir, de las múltiples enchufes, y en los pueblos lo mismo. Pero es lo de toda la vida. Muy necesarias. Pero para todo esto, una mentalización, una concienciación de que no se sabe la cantidad de accidentes que pueden ocurrir dentro de casa. Yo cuando era pequeña me decían, hay que apagar antes de irse a la cama, tienes que apagar todo. Bueno, pues insistimos, Ana, desde aquí la habitación. La gente mayor no es igual que la gente joven, que puedes concienciarte, puedes mentalizarte, puedes ir a estas charlas. Un señor de 85 años que vive solo en un pueblo remoto de la provincia de León, de Palencia, de Burgos. Bueno, pues si nos siguen, Fede, desde aquí insistimos, que apaguen todo antes de irse a descansar y que tomen precauciones. Una cosa muy que apuntaba también en el reportaje, que eso sí que lo hace mucho, la gente joven y está muy de moda, y ahora en Navidad más son las velitas. Así también. Las velitas románticas que se ponen a las velitas, con tres copas de más, o que te vas a la cama, con los cigarrillos mal apagados, cada uno que entone en mea culpa. Nos vamos a una noticia que hemos conocido esta semana, este martes. Después de Bélgica, de Nevada, de Nueva Delhi y de los Países Bajos, nos llega el turno a España. El juzgado de lo mercantil, número 2 de Madrid, ordenaba este martes, de forma cautelar, el cese y la prohibición a nivel nacional de Uber. La plataforma que permite ofrecer, a través de una aplicación para móviles y tabletas, un coche particular como alternativa al taxi tradicional. El auto, que no admite recurso, estima la demanda que la Asociación Madrileña del Taxi presentó el pasado 7 de octubre. No obstante, Uber mantuvo en un comunicado que su servicio seguirá estando disponible para los usuarios en España. José Antonio Hernández, buenas tardes. Nos gustaría que abundaras en esta noticia y nos dieras más datos. Buenas tardes, Cristina. Lo hemos dicho, han pasado cinco meses y el juzgado de lo mercantil, número 2 de Madrid, ha ordenado la prohibición de la aplicación Uber en nuestro país. Hagamos un repaso cronológico sobre toda esta polémica. Observemos, en abril llega a España, concretamente a la ciudad de Barcelona. Muchos titulares lo definen como la competencia directa de los taxis, pero que no empezó a funcionar. Pero empezó a funcionar. ¿Y cuáles eran los requisitos? Pues observemos, pues fíjense, tener 23 años, tener que haber de conducir, seguro personal para coche y obviamente tener un coche. Yo mismo puedo hacerlo. Los conductores al uso sacan dinero y a los consumidores ahorran. Y es que miden las tarifas. Observen, el coste de inicio es un euro y a esto hay que sumarle 0,15 céntimos por minuto más 0,65 céntimos por kilómetro. El coste mínimo a pagar son 3 euros y por cancelación son también 3 euros. Precios baratos en comparación con las tarifas de los taxis de Madrid. Sí, observemos el siguiente gráfico. En Madrid nada más empezar el viaje el coste es de 2,40 y eso hay que sumarle 1,05 euros el kilómetro. Como ven hay una gran diferencia de precios, por eso muchos usuarios empezaron a usarlo. Y este verano los taxistas salieron a la calle, tanto en Barcelona como en Madrid, para protestar por la competencia ilegal. Ya que estos conductores no necesitan ninguna licencia en comparación con los taxistas. Vean la siguiente entrevista de un taxista al periódico El País. Observen, José Manuel Méndez comenzó a ser taxista hace 7 años y muchos años más tendrá que pagar la hipoteca que pidió para pagar los 147.000 euros que le costó la licencia. Más 500 euros de tasas al ayuntamiento, pero antes tuvo que demostrar que tenía aprobada la ESO, que no tenía antecedentes penales ni enfermedades de transmisión. Además, durante dos meses se preparó el examen que tenía que pasar. Numerosos requisitos para poder ser taxista, pero por eso el juzgado de los mercantil ha dicho que no al uso de esta ad. Cristina, estos son algunos de los datos y les pregunto a los tertulianos, ¿es una buena medida la tomada por el juez? ¿Es una competencia ilegal para los taxistas o se debería de legalizar esta app y que esos conductores pasen una serie de controles? Gracias José Antonio, ahí están esos interrogantes. Vamos a ver, es que un taxista tiene que pagar de impuestos, yo creo que no sé si el 60% de lo que gana lo tiene que pagar de impuestos. Entonces es una competencia absolutamente desleal, tiene que pasar un examen muy riguroso, unos controles muy rigurosos. Y claro, la gente del taxi dice, esto es una competencia desleal, porque viene cualquiera sin ningún tipo de control ni pasar por Hacienda y es que se lleva a los clientes. ¿Por qué? Porque dan un precio que yo no puedo dar. La demanda, Ana, esa era la cosa de la demanda el pasado 7 de octubre por la Asociación de Taxistas Madrileños. O a los taxistas les eliminamos los impuestos y entonces les ponemos a... No sé, no sé eso. Claro, es que si no es imposible. El año pasado hablamos, ¿eh? Algunos de ustedes acordaréis de el vio ablacar y... Parecido o igual que esto. Estando de acuerdo con lo que dice Ana, también hay otra parte y es que quizás con esta sentencia se quiere poner puertas al campo. Y me explico. Es verdad. Y me explico. Internet ha revolucionado el mundo. Lo queramos ver o no lo queramos ver. Es la misma competencia desleal que tienen las páginas web de venta de ropas. El señor que tiene una tienda en una calle céntrica tiene que pagar unos impuestos al ayuntamiento, a Hacienda y tal. Y el que en su casa, desde un portátil, tiene una página de venta de ropa, es la misma competencia desleal. Entonces, es decir, yo creo que hay que empezar a actualizarse todos porque si no Internet le va a comer la partida a muchas profesiones que, bueno, digamos que gozan de un privilegio previo pago de esos impuestos, pero que ahora ha abierto el mundo a través de Internet. Fíjate, al hilo de lo que dices, Fede, la compañía Uber ha calificado este procedimiento judicial de altamente inusual. Porque dice que es incompatible con el amplio reconocimiento político en España y tanto en España como en el resto de la Unión Europea a los beneficios de la economía colaborativa, especialmente en un momento de alto desempleo y de recuperación económica delicada. A ese taxista que tiene que pagar unas tasas increíbles al ayuntamiento por su licencia, que luego además tiene que tener unos impuestos que le crujen, ¿qué hace este hombre? No puede competir, no puede competir, no puede competir. A muchas profesiones, claro, claro. No, pero yo también estoy en contra de Uber y de Blavacar y demás, porque es cierto que estar haciendo una competencia totalmente desleal al que ha pagado 150.000 euros para tener una licencia de taxi. Sí, pero estás en contra de Internet. Estoy en contra, no de Internet. Porque los libros digitales también hacen la competencia de la librería y la música a las que hacen música y los hoteles a las agencias, las páginas de hoteles a las agencias. Pero escucha, pero todo eso, la ley esta de la protección de datos de la SGAE, están en contra también de que nadie se descargue discos gratuitamente, eso hay que pagarlo. Entonces, el taxista este que es desleal, porque es desleal a carta cabal, o sea, yo ahora mismo me cojo mi coche, me pongo una aplicación y a vivir del cuento. No es eso, que es que tendría que haber pasado por unos, como decía Ana, por unos registros y unos exámenes y unas condiciones físicas y actitudes. Y es así, no se puede hacer eso. Sí, quería explicarlo, habéis mencionado un poco lo de la economía colaborativa, ¿no? ¿Qué significa lo de economía colaborativa? Economía colaborativa, sharing economy en inglés, bueno, es una cosa relativamente nueva que consiste en que hay muchas cosas, muchos recursos que utilizamos cualquiera de nosotros, que si pudiéramos compartirlos con otra persona, pues la otra persona y a mí me saldría mejor y ecológicamente también saldría mejor, porque el desperdicio de recursos es malo para todos, no solamente para las dos personas implicadas. Entonces, ¿en qué se está aplicando esto? Bueno, efectivamente, en este programa hemos hablado, por ejemplo, de otra marca, Blablacar, que bueno, ya le sometimos a un interrogatorio considerable porque dijeron que no iban a cobrar y están cobrando, pero que son economía colaborativa porque consiste en que coches, una persona que va en coche de una ciudad a otra y que va sola... La diferencia, Miguel Ángel, por aclarar a los telespectadores entre Blablacar y... La diferencia quizá y lo que genera, porque Blablacar ha sido más o menos tolerado, lo ha dicho explícitamente el ministerio, que no le va a poner problemas. Blablacar era que vas desde una ciudad hasta otra y tú aprovechas para poner a internet que ese coche va vacío, bueno, contigo solo, vacío y todo, ¿no? No es fantasma, pero bueno. Que compartes gastos. Y entonces compartes gastos, dices, oye, me quedan tres plazas, o me quedan dos, porque vamos dos. O sea, que se ha hecho siempre las grandes ciudades. Sí, claro. Se ha hecho entre vecinos, no se ponen de acuerdo. Es lo que tú decías, lo que pasa es que ahora gracias a internet no tengo que preguntar solo a los vecinos, puedo preguntar a toda la ciudad. Toda la ciudad de Valladolid y toda la de Madrid, todos los que, cuando vayan de Madrid a Valladolid, pues toda, entonces es muy útil, ¿no? Entonces, como se entiende que solamente compartes, era economía colaborativa o también de compartir, share en inglés. O sea, que compartes, nadie saca un beneficio, entonces no hay por qué cobrar impuestos. Bueno, se ha permitido, se ha permitido en el caso de Blablacar. En el caso de Uber, la diferencia es que, claro, dentro de una ciudad, lo que tú no anuncias es, por ejemplo, yo hoy, que vengo desde mi casa hasta aquí, yo no anuncio, pues voy a venir justo desde mi casa hasta aquí. Hombre, es raro que salga justo una persona de mi casa o de mi edificio y venga justo aquí. Entonces, lo que ocurre con Uber es que lo que se ofrece es el servicio de una manera más general, muy parecido en la práctica. Yo, por ejemplo, esta tarde salgo de aquí, quiero hacerme un dinerito, digo, venga, pues que estoy en Uber, y alguien me contacta y me dice, oye, que quiero ir de este punto a este otro, pues la llevo porque saco un dinerito, aunque no sea mi trayecto. Y eso es lo que ya hace que se parezca mucho a Altasí, por lo cual, sí que en las leyes yo creo que está más complicado. Porque estar dentro del servicio de transporte, somos todos capitales relativamente pequeñas, pero en Madrid, en Barcelona, en España, no te digo ya, en otras ciudades de millones de habitantes, lo que puede suponer estos movimientos. Pues, por ejemplo, en Nueva Delhi, donde se acaba de proveir, que hay... No, pero se ha prohibido también por un caso de violación a una chica, por parte del conductor. Las pérdidas para Uber en India son importantísimas. Pero claro, las puertas al campo no se puede poner, efectivamente, pero lo que no es de recibo es que los taxistas que están pagando unos impuestos increíbles estén pagando el pato. Entonces, la única solución es que les bajen los impuestos a los taxistas. Entonces, estarán en igualdad de condiciones. O que les está muy pro bajando los impuestos en España. Los taxistas, ya los heladeros, ya los lectoros... Por supuesto, hay que bajar los impuestos. La única manera de que salgamos adelante es bajando los impuestos. La única manera de que no haya economía sumergida es bajando los impuestos. Yo creo que la reclamación de los taxistas de que Uber, que le hace claramente la competencia sin pagar impuestos, pague impuestos es una reclamación legítima por parte de los taxistas. El resto de las reclamaciones no. Y han salido aquí... No es legítimo, por ejemplo, es decir, yo si cojo un Uber, ya sé que a lo mejor el señor no se sabe todas las calles de Valladolid o de León de memoria. Y el taxista se supone que tiene la obligación. Pero eso yo ya lo sé y me da igual. Y como hoy en día también tenemos una cosa llamada móviles, con las cuales tú te diriges de un punto a otro, eso ya puede que no me importe o puede que sí. Y si me importa, cojo un taxi y pago más, déjame jurear. O cojo un taxi y pago más, o no me importa que el tipo tarde cinco segundos en buscarlo en el móvil y cojo el otro. Por ejemplo, tampoco es justo que comparemos la cuestión de las licencias de los taxis. Eso es un prototipo de economía cerrada. Es decir, es como si dijéramos para poner una frutería, para poner una librería, para poner cualquier cosa, solamente se pueden poner diez librerías en esta ciudad. Y entonces te tienes que esperar a que uno de los librerías cierre para poner toda tuya. Pero que eso no está pasando por nada. Esto es lo que son los taxis. Y eso ya está superado yo no por la realidad. Esos son los gremios medievales. Los gremios medievales eran eso. Yo no podía ser curtidor, hasta que un platero, yo no podía ser orfebre, hasta que un orfebre no me dejaba su puesto. Entonces, eso que lo hayamos dejado en la cuestión de los taxis, y las farmacias, creo que va a contar con la lotería. Y ahora hay otra cosa que es importante con esto. Son los medios de comunicación. Que además, si en el Uber te tienes un accidente, no estás cubierto en ningún momento. ¿Dónde? El taxista sí tiene su seguro de accidente. El seguro de responsabilidad civil. El Uber no lo tienes. No, no, que no lo tienes. No está cubierto. Bueno, nos lo llevamos, queridos. Vamos a hacer por una parte. No, pero vos decía yo, que por muchos que nos empeñemos, no permitirán Uber, pero abrirán otras tres pasado mañana. Porque al final la gente lo utiliza. Entonces, aunque un juez llegue y lo cierre, pues cerrará Uber. Pero que a un taxista le crujan a impuestos, pues no. Pero si yo no estoy... Que bajen los impuestos. Yo ya estoy de acuerdo. Hay ya un curso que me ha llamado mucho la atención para coger, no sé si sabéis que en Renfe, si coges una mesa de cuatro, te sale mucho más barato. Pues hay ya aplicaciones por internet para que te pongas en contacto con otras tres personas, y desconocidos, y empujáis la mesa. Es un pequeño blablacar. Un pequeño... Y te sale mucho barato. O sea, hasta para eso, que a mí me sorprendió. Bueno, economía colaborativa. Eso es colaborativo. Economía colaborativa. Igual que hay buscadores que están muy de moda, que te buscan viajes, hoteles, en Google. También podría decir, oye, ¿y por qué este dice...? Yo estoy aquí en este... Internet está revolucionando el mundo. Establecimiento pagando impuestos y por internet. Y lo hemos visto... Pues puede ser poner puertas al tabaco. Y en este programa hemos tenido además gente muy ingeniosa, que ha aprovechado... O sea, no veremos solo internet como una amenaza. No, 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 no. Hemos tenido gente que ha aprovechado internet para hacer servicios, por ejemplo, servicios del hogar, que nunca pensaríamos... Sí, sí, alquilar. Hay que destacar que internet no quita trabajos. Al contrario, crea cosas nuevas que son buenos para todos. Pero las administraciones se tienen que adaptar. Ahí está la clave. Es lo que quiero decir, que muchos gremios se van a tener que adaptar por muchos jueces que prohíban y tal... O te adaptas o te quedas en el camino. La fuerza de internet. Vamos a hacer un alto, Fede, el resto. Vamos a volver para hablar del convenio que se suscribió ayer entre PREDIF, que es la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad. Vamos a estar en unos minutos con Francisco Sardón, su presidente, y con la consejera de Cultura y Turismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese acuerdo lo que se ha intentado es ayudar tanto a la accesibilidad en el sector privado como en entidades locales de la comunidad. Hablaremos de esto a la vuelta. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy en Vamos a ver, nuestra bloguera, gracias, gracias. Una vez hablamos de tres actores que nos van a hablar sobre la moda de la Navidad. ¡Me encanta, me encanta! Prevenir la diabetes es un trabajo de todos. La diabetes no es una enfermedad invalidante, pero sí pueden serlo sus complicaciones. Implícate en tu salud, desarrolla hábitos de vida positivos, hace ejercicio y come sano. También, muy importante, sigue las recomendaciones de tus profesionales sanitarios. Controla tu vida controlando tu diabetes. Es un consejo de la Junta de Castilla y León, en colaboración con Castilla y León Televisión y Novo Nordisk. Pues efectivamente está ya con nosotros el presidente de Predif, Francisco Sardón, bienvenido. Hola, buenas tardes. Plataforma representativa estatal de personas con discapacidad. Acabáis de firmar un convenio con la Consejería de Cultura y Turismo para fomentar esa accesibilidad de todas las personas, no solo de Castilla y León o del resto de nuestro territorio, sino de toda Europa. Es que es una cifra, además, que no sé si nos hemos percatado, pero hablamos de hasta 60 millones en Europa de personas con discapacidad. Sin contar, me comentabas hace unos minutos, Francisco, las personas mayores que también necesitan de esa mayor accesibilidad. Efectivamente, en Europa hay 60 millones de personas que viajan, en el caso del turismo, viajan en función del grado de accesibilidad que tiene un destino turístico. Si sumamos el turismo senior, el turismo de personas mayores, estaríamos hablando de cerca de 100 millones de personas que necesitan de criterios de accesibilidad, de elementos de accesibilidad para organizar su viaje turístico. Eso significa que aquellos recursos turísticos que están adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad, de las personas dependientes, de las personas con movilidad reducida, tienen una cuota de ventaja a nivel de mercado mucho mayor que aquellos destinos turísticos que no tienen adaptado ni son accesibles para las personas con discapacidad. Y esto, además, también aumenta claramente la calidad, el factor de calidad de nuestros establecimientos. En una comunidad como es Castilla y León, que tiene eminentemente un turismo interior, y que se codea, además, con los lugares, no solamente en España, sino también fuera de nuestras fronteras, más utilizables. Castilla y León es la comunidad líder en turismo interior. Es una comunidad netamente turística en ese sentido. Tenemos uno de los recursos turísticos más internacionales, que es Camino de Santiago, y efectivamente lo que hace falta para ser más competitivos, para tener ese grado más de calidad, es ir adecuando nuestros recursos turísticos a la demanda que ofrecen las personas con discapacidad, las personas mayores, en materia de accesibilidad. He de decir que los estudios que hemos ido realizando, porque ya estamos realizando con la Consejería de Cultura un estudio de los recursos turísticos accesibles del Camino de Santiago por la zona que pasa de Castilla y León, el Camino Francés, sí que es verdad que hay ya muchos recursos turísticos que tienen un grado de accesibilidad óptimo. Con este convenio lo que pretendemos es dar publicidad, fomentar aquellos recursos turísticos accesibles que ya existen. Por otro lado, asesorar en la mejora de la accesibilidad que pueden tener los recursos turísticos accesibles que hay en Castilla y León. Y otra cosa muy importante que vamos a hacer a través del convenio es formar a los profesionales que trabajan en los recursos turísticos para que puedan atender a los clientes con necesidades especiales. Bueno, entonces les podemos decir a todas las personas que nos estén escuchando, señor Sardón, que esos 4 millones de euros para fomentar y apoyar esa mayor accesibilidad van a mejorar sin duda nuestra calidad de turismo de interior, no solo para los usuarios de esta comunidad sino para el resto. Efectivamente, yo creo que es una gran noticia que la Junta de Castilla y León y la Consejería de Cultura pongan en marcha esta línea de ayudas tanto al sector privado como al sector público para que mejoren esa calidad en sus instalaciones en los destinos turísticos de Castilla y León y que en los próximos años podamos decir que Castilla y León no solo es un líder en materia de turismo sino que es líder también en esa responsabilidad social. Y que lo sepan y que lo conozcan y que sepamos venderlo también luego y que lo conozcan. Efectivamente, el convenio entre los objetivos que tiene precisamente es promocionar aquellas empresas, aquellos recursos turísticos que ya son accesibles para que lo conozcan tanto las personas con discapacidad de España como a nivel internacional. Bueno, interesante, ¿eh? Convenio. Sí, sí, bueno, estáis poniendo unas imágenes muy interesantes porque muestra una cosa que ya también hemos hablado alguna vez aquí es que la accesibilidad nos beneficia a todos. Además, estáis poniendo, por ejemplo, un carrito, un matrimonio con un niño. Es que lo vamos a necesitar todo. Con un carrito de un niño. Y las dificultades que un simple poner dos escalones pues ya es una dificultad añadida, ¿no? Cuanto más pues para las personas que tienen que utilizar, por ejemplo, una silla de ruedas. Y en la ciudad en general, ¿no? Ocurre lo mismo, o sea, un mal... una acera, ¿no? Que tiene una... de estas que te ponen que parecen 30 centímetros, ¿no? Que tienes casi que escalar la acera, bueno, pues a los demás o si vamos con algún problema o vamos con un peso o tal. Nos dificulta a otras personas también. Es decir, que hacer las cosas accesibles es que va en interés de todos. Y cuesta, todavía parece que cuesta aceptarlo, ¿no? Todavía uno ve como en esos pequeños vados que se ponen en las aceras a veces para que pasen las sillas de ruedas, un tipo lleva y como ahí no hay nadie aparcado, te planta el coche y ya está. Sin saber que de esa manera estás imposibilitando a un montón de gente desplazarse simplemente caminar, algo tan simple como pasear con normalidad. Entonces, el que estas medidas se vayan implantando, porque realmente es meramente una cuestión de inconsciencia, y así de que no estamos pensando que la propia señora o señor que ha puesto esos cuatro escalones, va a haber un día en que él mismo le van a venir mal esos cuatro escalones. Y si pensamos egoístamente, lo vamos a necesitar todos. Todos vamos a necesitar eso en un momento determinado. Lo decía Miguel Ángel, es verdad, el tema de la accesibilidad es un tema de calidad. Entonces, en Castilla y León esto se está cuidando mucho, turismo de calidad. Y una de las ramas que tiene ese turismo de calidad es permitir la accesibilidad a todo el mundo. Y en cualquier momento todos vamos a necesitar que no haya escalones, todos vamos a necesitar que los ascensores lleguen donde tienen que llegar, que haya rampas accesibles. Es decir, que esto no es una cosa que se hace, entre comillas, entenderme por caridad. No, no, no es un tema de caridad, es un tema, primero, de justicia social. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar porque pagan impuestos igual que todo el mundo. Entonces, en un momento determinado yo me rompo la pierna, voy con escayola y voy a necesitar. Estoy con un carrito, con un bebé y voy a necesitar. Es decir, que todo el mundo vamos a necesitar eso. Entonces, las comunidades, aquellos recursos turísticos que se pongan a la cabeza van a ser los primeros. Yo creo que Castilla y León en este sentido va a la primera. Bueno, yo digo, y aunque no lo necesitemos. Y aunque no lo necesitemos. O sea, parece que es lo que tenemos que decir nosotros. Pues lo necesitan otras personas. Yo únicamente lamento que esto llegue ahora. En otros países esto llegó hace 20 o 30 años. Si nos vamos a cualquier país de Europa o en Estados Unidos, este planteamiento se hizo ya hace muchos años porque tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Y basta ejercicio que un tiempo hicieron algunos políticos de que cualquier persona se ponga una silla de ruedas y se mueva una hora por la ciudad. Efectivamente, eso es un hecho lamentable el que ha estado sucediendo. Y ahora hay muchas viviendas todavía en cuanto a vivienda, no solamente por el turismo. Que tienen que adaptarse. Si no, que hay que adaptarse. Y el otro día lo hablábamos con este muchacho, Víctor. Y ayer hemos hablado además de la normativa de turismo interior. Y de esa, perdona, que hablo de lo que trajimos ayer a colación, porque es hablar de turismo interior. Y es insistir en esa nueva nomenclatura. Tienen que adaptarse hasta el próximo marzo. Tienen de plazo todos los establecimientos que hay en Castilla y León. Bueno, pues esto va muy unido. Y nos parecía de suma importante. Es por ley. Gracias, Francisco Sardón, de verdad, por venir a contarnos lo que ha sido algo absolutamente necesario y positivo. Gracias a vosotros por acoger la noticia. Y sobre todo, precisamente, que sepan el sector turístico que ahora tiene la herramienta. Pueden contar con Prediz para que les asesoremos en materia de accesibilidad y para que también podamos formar a sus profesionales en atención a personas con discapacidad y a personas mayores. Pues lo dicho, gracias, señor Sardón, presidente de Prediz. Bueno, los próximos minutos vamos a hablar de algo que a nuestros contratulios les va a venir muy bien. A mí a la primera, pero quizás también a algunos de ustedes. Vamos a verlo. ¿Hasta qué punto vivimos estresados? Pablo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. Bueno, de momento tienes un, me parece, un pequeño aparatito. Ya habéis llegado a la conclusión de que midiendo la respiración, las pulsaciones, frecuencia con la que hablamos, todo esto nos puede dar un índice de lo que estamos estresados. Efectivamente, bueno, es lo que llamamos Irrelax, es un aparato que viene de Estados Unidos y lo que hace este aparato es, de una manera muy sencilla, enseñar a la persona cómo tiene que respirar, con unos dibujitos de pulmones que van saliendo, se van hinchando y deshinchando, para que la persona siga ese ritmo de respiración y nos da además un feedback de la variabilidad cardíaca, el pulso. Yo me lo voy a colocar. Mientras voy a ir hablando contigo, vamos a ver a qué nivel he llegado yo a conocer a Pablo. Efectivamente, los primeros 60 segundos lo que hace el sistema es evaluar. Unas 68 pulsaciones. Claro, que está muy bien en tu caso. Y este puntito que está en rojo ahora mismo, se convertiría en un punto azul y después en un punto verde. Ese es el objetivo del entrenamiento. Ok, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si encontramos a alguien a pie de calle. Perfecto. Vamos para allá. Ahora mismo poco, poco. Hay poco jaleo ahora. ¿Haces ejercicio? Hombre, claro. Pablo, esto es importante, saberlo, claro. Sí, sí, claro, claro. Este mismo, muy sencillo. Ahora vemos como la onda, esto, Pablo, va tomando más forma, ¿verdad? Ese punto nos está marcando que ella ahora está en un estado todavía de cierto estrés, como es lógico también, ¿no? Ahora mismo. No es para entrenar cinco minutos al día, es suficiente, incluso menos. Simplemente para ir cogiendo un hábito de respirar al ritmo óptimo, que es lo que nos marca los pulmones. Si te das cuenta, ya ha pasado al punto azul. Ella simplemente con estar respirando bien ya está en el punto azul, que marca que está empezando un proceso de relajación y de respiración óptima. ¿Qué sujeto te llamas? Sebastián. ¿Levantado más o menos? Siete de la mañana. A las siete de la mañana, ¿en qué trabajas? Carpintero. Y esto es por aquí, ¿verdad? Mira, introducimos. ¿Tú sabías que existía un aparato para medir el estrés, Sebastián? Ni idea. No tenías ni idea. Ni idea. Fíjate cómo él enseguida, habiendo respirado, que es una persona sana físicamente, enseguida está en el punto verde y fíjate la curva, cómo ha cambiado antes que era irregular. Bueno, esto es el dispositivo I-DELAX. Ese es el ritmo al que tendrían que respirar mis pulmones, ¿no? Ando, ando. Ando, ando. Inspira. Inspira. O sea, esto te ayuda para relajarte, claro. Pero no te mide el grado de estrés. Sí, sí, está midiendo también. Está midiendo que me mide a mí. Ahora, cuando pasen los 60 segundos, ahora mismo vas a ver un puntito en la pantalla. Ahora, un puntito que va a ser azul, rojo o verde. ¿Y ese qué es? ¿Azul? En el azul estás intermedio. El rojo sería estresada y el verde sería relajada. Pero luego al final. Bueno, a ver, quiero yo... Ahora rojo ya estoy. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Vale, en cuanto... En cuanto vayas a hablar. En ese momento de respiración, a ver, probadlo vosotros. Tú estás muy tranquilo, Fede, siempre. Idlo pasando. Bueno, les presentamos a Pablo Muñoz. Bienvenido, señor Muñoz. Gracias, muchas gracias. Para hablarnos de este dispositivo, veíamos a nuestro compañero Fito Robles en la calle intentando medir ese grado de estrés. ¿Por qué este dispositivo? ¿La población se merece tranquilizarnos? La población necesita desactivar, sobre todo. Entonces, bueno, es una adaptación de la tecnología, lo que llamamos biofeedback, que es una tecnología que nos permite ver procesos fisiológicos de una manera entendible para las personas. Por ejemplo, esto es un dispositivo muy sencillo. Como has podido comprobar, tiene unos pulmones, tú simplemente tienes que respirar a ese ritmo y el dispositivo te va marcando tu nivel de estrés basado en lo que es la variabilidad cardíaca, la frecuencia cardíaca, los latidos, etcétera. ¿Cómo vas? Pues no sé. Los primeros 60 segundos se hace una evaluación. Ahora cuando pasen los 60 segundos te mostrará el puntito. Es que no ha pasado. Entonces, a medida que vayas respirando, irás viendo como el punto pasa de rojo, azul, verde. Violeta, tiene el arco iris. Toma, ¿no te la encuentras? No te la encuentras. No te la encuentras. No te la encuentras. Está rojo. Está estresado. Rojo. Es que lo llevas por dentro tú, ¿eh? Claro. Es que... ¿Cómo va esto? A ver, a ver, yo voy a ir pasándoselo a todos para ver quién es el más equilibrado de los colaboradores. Ahí va a salir rojo y morado. Tú rojo y morado a la vez. Tú lo que no puede ser te sale a ti. No, sí. Tiene que salirme... No, albi... ¿Cómo era el color este? Blaura. Blau. Bueno, o sea, esto en realidad es lo que todos sabemos en teoría, pero que no hacemos en la práctica, tener nuestro dispositivo y cuando estamos en un momento complicado, conflictivo, tener el dispositivo y dosificarnos la respiración. Es un entrenador personal de estrés, así es como lo denominamos, ¿no? Entonces, por un lado sirve para momentos que tengamos ciertas crisis o que nos notemos peor, pero lo principal es que podamos entrenar todos los días unos minutos, porque con eso sirve, y simplemente ir cogiendo el ritmo óptimo de respiración, porque la idea no es solo utilizarlo conscientemente cuando vemos que estamos mal, sino que lo vayamos interiorizando, ese ritmo... Para que luego no lo necesitemos. Exacto. Esa es la idea. Entonces, es como te digo, muy sencillo de usar, unos minutos al día. ¿Le podríamos poner alguna modificación? Sí. Por ejemplo, una descarguita o algo cuando se nos va. Para reeducar, ¿no? Eso sería lo bueno, ¿no? Con resultado de... Pero la abuela que te decía, cuenta 100 antes de enfadarte, cuenta 100, es decir, respira, cuenta 100 y luego... Sentido común, pero ¿qué? Sentido común. A mí aquí no me sale nada, ¿eh? A ver, que yo soy de sinentente. A ver, no me sale nada. Tienes que esperar 60 segundos. Mira, ahí ya te sale azul. Para todo. Estás en intermedio. Porque, por desgracia, pues respira... Permíteme que voy a ponérselo en el dedito a Julián. A ver si te entra, Julián. Es decir, el patrón lo suele perder. Lo suele perder cuando vamos a ver el momento. Con tranquilidad. Este dispositivo, ¿qué precio tiene en el mercado? Este dispositivo tiene un precio de 169 euros. Aprovecho para decir, bueno, a nuestros telespectadores que ahora tenemos una promoción, en la Navidad, son 149 euros con IVA y envío incluido a toda España. ¿Y creen que va a tener acogida? Bueno, está teniendo acogida ya. La verdad es que llevamos muy poco tiempo y sí, porque es muy sencillo. Sobre todo porque la gente va entendiendo cada vez más que se necesitan herramientas objetivas de control de estrés, ¿no? O sea, no solo el tema del pensamiento, que es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Entonces, esto simplemente llegas a tu casa o en tu trabajo, ahora mismo haces un pequeño kitkat, ¿no? De dos minutos, respiras con esto y vas viendo cómo va mejorando, ¿no? Y esa es la idea, o sea, trabajar conscientemente para ir entrenando e ir cogiendo ese ritmo. ¿Pero qué base científica tiene? Que la gente preguntará, ¿y qué tiene este aparato que a mí me va a relajar? Sí, bueno, esto se basa en variabilidad cardíaca, en la frecuencia cardíaca, que se va enlenteciendo a medida que conseguimos respirar lento. Porque te va marcando la pauta de respiración. Eso es. Es decir, el tema de la respiración es fundamental. Es el principal. La respiración es todo. Y es que yo lo que siempre he dicho, que no podemos evitar que tener problemas. Los problemas son inherentes a la vida humana. Tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Pero lo que sí podemos, y bueno, te crees una desgracia y no tienes posibilidad de reacción, lo que sí puedes hacer es cómo te tomas esos problemas. Cambiar... Eso tampoco es toda la purga, Benito. Claro, claro. La forma de afrontarlo. La forma de afrontarlo. La forma de afrontarlo. ¿Y es más importante la respiración? Sí, la respiración es... ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es que están íntimamente ligadas. De hecho, la respiración incide en todo el resto de sistemas del organismo. Quiero decir, que no engañemos a la gente. Si tú tienes un disgusto, te pones esto y no se te pasa. Claro, claro. Se depende. Algo, algo, algo sí se te pasa. Controlas el estrés, pero no se te borra la mente. Controlas la respiración incide también en la parte cognitiva y eso también está demostrado. Pero lo que sí puedes tener es la posibilidad de cómo reaccionar ante las desgracias. Tú puedes reaccionar de una manera o de otra. Nosotros por funciones... Bueno, de hecho, en las crisis de ansiedad se utilizan este tipo de aparatología también para poder calmar como primera idea, igual que se pone oxígeno, etc. O sea, al final hablamos de respiración. En hospitales, en clínicas, en centros de todo tipo, en gimnasios, instituciones deportivas... O sea, que esto es como un sistema de alarma principal. No, no, es un entrenamiento. Y no hace falta que lo lleves todo el día. No, no, no. A mí me acabas de dar... Verde sería mejor, ¿no? Bueno, verde sería... Pero bueno, pero estoy perfectamente tranquilo ahora. Bueno, es que uno respiras bien. Bueno, y este quesito, este quesito, así que... Una vez que terminamos el entrenamiento, sean dos minutos, sean cinco, dependiendo de lo que queramos hacer, nos da un índice de esfuerzo. Entonces, en este caso, ochenta, la mayor parte del tiempo hemos estado en azul, que nos marca, bueno, pues que hemos estado en estado intermedio, digamos. ¿Cuál es el objetivo? A medida que vamos entrenando, deberíamos ir viendo cómo este índice de esfuerzo sube y el círculo se va convirtiendo en un color más verde. Ah, mira. Bueno, pues dicho queda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vosotros digo que por dispositivos que no quede para mejorar en ese estrés diario. Vamos... Es de Salamanca, ¿no? Sí, sí, soy de Salamanca. Bueno, estamos en Madrid, pero yo soy de Salmantino. Salmantino, de la tierra, Castilla y León. Vamos con nuestro compañero, José Antonio. Bienvenido de nuevo. Buenas noticias, premiados, castellanos y leoneses, el mundo de Castilla y León. Mañana estará, además, su director, Pablo Lago, para contarnos el día después. Así es, Cristina. Dentro de unas horas, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Miguel de Libes, se vestirá de gala para la segunda edición de los premios Posada que entrega el periódico El Mundo de Castilla y León. Unos premios donde se reconocen a los mejores profesionales y proyectos del mundo de la gastronomía. Este año el protagonista es José Gómez, propietario de la prestigiosa firma cárnica Joselito, que recibe el ganadón a toda una vida. Y Yera, en el corazón de la denominación de Origen Rueda, se lleva el premio a la iniciativa eneológica. El éxito recae gracias a su innovación en el mundo del vino. Lo que se ha logrado es que mucha gente que no estaba dentro del consumo, esté dentro del consumo. Hemos entrado en el sector de las mujeres, de las chicas jóvenes, de los jóvenes. El trabajo en la cocina del ermitaño en Benavente sirve para premiarlo como restaurante del año. En Pedraza, en Segovia, sus conciertos, adornados por miles de velas, emocionan al público cada mes de julio. Es precioso, es digno de ver, vamos. Desde que nos conocemos, un día nos enamoramos y venimos aquí siempre. Se lleva así la mejor iniciativa turística. En su provincia vecina, la Indicación Geográfica Protegida de Carne de Ávila, la mejor empresa agroalimentaria. Reconocimientos que valoran también los proyectos más destacados de cada provincia. En León, por ejemplo, el queso azul de los picos de Europa. En Segovia, la avicultura 100% ecológica de Sanchonar o el vino de Abadía Retuerta a orillas del Duero, en Valladolid. Cristina, noticia con mucho sabor. Yo intentaré colarme porque donde haya hablado de gastronomía ya sabes que yo estoy allí. ¿Vas a ir o algún tertulio no va a ir? ¿Perdona? Que si vas a ir o algún tertulio no va a ir. Sí, 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 claro, claro. Claro que vamos a ir y vamos a estar apoyando a los compañeros. Pues yo me cuelo con vosotros. A comer jamoncito. Premio, gracias José Antonio. Premio toda una vida a José Gómez, José Lito. Muchas gracias por los jamones. Debería habernos salido un poco, ¿eh? Para degustar, para degustar. Las desigualdades aquí. Sí, sí, que no habrá siete jamones ahí. O sea, que habéis tomado antes de venir. Bueno, algunos de los tres esos eran de ellos. No lo hemos comido, ya sabes. Yo leo líos solamente. Es broma, a ver si se van a tomar. Bueno, que lo celebramos. Mañana hablaremos de ello en esta gran fiesta. Además, se retransmitirá este sábado a las diez y media de la noche y en directo en la ocho desde El Bierzo, desde Salamanca, desde León y desde la ocho de Valladolid. Vamos, gracias, gracias a todos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en este programa de miércoles en directo. Vamos a ver. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy en Vamos a ver nuestra bloguera. Gracias, gracias, gracias. Nuestra bloguera Teresa Torre, que nos va a hablar sobre la moda de la Navidad. Me encanta, me encanta. Supermercados El Árbol ya tiene todo preparado para estas fiestas. Para sorprender en tus celebraciones en el árbol, puedes contar con el asesoramiento de los profesionales de cada sección que te ayudarán a escoger el mejor marisco con el que comenzar una cena familiar o la carne que culmine la tradicional comida navideña. Reserva tus pedidos de Navidad con antelación para no llevarte sorpresas de última hora. Evita colas, escoger cuándo recogerlo y además te puedes llevar una botella de vino gratis. Acompaña tus platos con deliciosos vinos, brinda con nuestros cabas y recuerda que durante todo el mes de diciembre con la tarjeta Super Club tienes un 5% de descuento. Además, ahora puedes ganar un vale de 50 euros para comprar en cualquier supermercado del árbol en Castilla y León. Solo tienes que responder a esta pregunta. Si reservas con antelación tus pedidos de la sección de carnicería y pescadería, ¿qué te puedes llevar gratis? Llama al 984-6004 y déjanos tu respuesta. No olvides indicar también tu nombre y número de teléfono. Recuerda, todo lo que necesitas para estas Navidades lo tienes en supermercados El Árbol. Estas Navidades, precios más bajos. Nos ocupamos de la salud y también de la salud de los más pequeños. Porque 5 de cada 100 niños en edad escolar sufren cefaleas. Para hablarnos de ello está con nosotros la doctora Selma Vázquez. Buenas tardes, doctora. ¿Estas cifras pueden resultar alarmantes o son cifras normales? Hombre, es una cifra incluso en algunos casos infraestimada. Porque hay muchos de los niños, en este caso niños en edad escolar sobre todo, que pueden incluso no consultar en los servicios de pediatría. Que tienen este síntoma, es más leve y es esporádico, no demasiado frecuente y no se cataloga, no se estima en las frecuencias. Pero bueno, sí que es un problema muy prevalente. A tener en cuenta. Mucho, cada vez hay más factores estresantes en los niños, bueno, diferentes situaciones a las que se someten. Y esto pues muchas veces se somatiza o se expresa por parte del niño en forma de dolores de cabeza, ¿no? Que es muy frecuente ahora, hasta en los niños de 14 años, pues se dice en esa población que hasta un 75% de esos niños pueden consultar por dolor de cabeza alguna vez en su vida. ¿Y a qué puede ser debido? ¿Qué causas? ¿Hablaba del estrés, quizá los exámenes? Hay una multiplicidad de causas. Siempre hablamos un poco de dos tipos de cefalea. Una cefalea que es la primaria, digamos, aquella que no es debida a ningún trastorno específico, sino que la propia cefalea es la enfermedad, como puede ser la migraña o la cefalea de tensión. Y otras veces una cefalea secundaria, que es mucho más frecuente, secundaria a procesos febriles, a procesos faringios, ópticos, infecciones diversas. Y las causas un poco ya más raras, pero que están ahí presentes, que son las causas graves, secundarias, a patología tumoral o patologías de infección del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, etcétera, que no son tan frecuentes, pero siempre hay que, digamos, tenerlas muy presentes porque hay que tratarlas, ¿no? Los padres, ¿cómo pueden distinguir cuando se trata de un proceso leve, temporal o algo ya más importante? Lo más importante realmente es la limitación que se genera en la vida del niño, la limitación que genera el dolor. Es decir, si compromete su actividad diaria, son niños que muchas veces tienen dolor muy agudo y durante varias horas y que no les permite hacer la vida escolar. Un tipo de vida normal. Exacto, un tipo de vida normal. Otras veces, además, nosotros tenemos unos, digamos, una serie de síntomas asociados a la cefalea y características de la propia cefalea que nos pueden hacer, bueno, pues que pensar que esa cefalea ya tiene una causa más grave por debajo. Esa tipo, la historia clínica realmente y la exploración física son los que nos dan esas claves, ¿no? Para pensar si esa es una cefalea que hay que ver muy de cerca, ¿no? Los niños a lo mejor cuando se quejan de me duele la cabeza hay que hacerles caso. ¿Cuándo? Al niño siempre hay que hacerle caso, siempre, porque sobre todo cuando el niño es pequeñito, menores de 5 años especialmente, o niños que tienen dolor de cabeza en localizaciones no frecuentes, como puede ser la frente o la zona superior, que es lo que todos los niños más o menos refieren, cefaleas en la parte occipital o cefaleas que han ocurrido de forma muy aguda cuando un niño nunca se había quejado de cefalea antes, cefaleas asociadas a fiebre, cefaleas con, bueno, pues algún síntoma neurológico más o alteraciones en la exploración neurológica, por supuesto, esos niños tienen que ir a ver un especialista, exactamente. En principio es el pediatra siempre la figura que nos criba a esos niños y nos envía a los niños que les parece que tienen esas características de las que hemos hablado y que necesitan un tratamiento y un diagnóstico específico. Hablaba de prevención teniendo en cuenta diferentes alimentos, ¿qué otro tipo de prevención podemos...? La prevención fundamental yo creo que es en el estilo de vida del niño, garantizar un adecuado descanso, un patrón de sueño normal... Esas rutinas que hay que establecerles. Exacto, el que un niño tenga tiempos también para ser niño, para jugar, cada vez los niños están sometidos muchas veces a muchas actividades extraescolares, a, bueno, pues la presión de la actividad académica, del cole, y eso, bueno, pues muchas veces hace que aparezca el dolor, ¿no? Hace que aparezcan algunos niños predispuestos la migraña o la cefalea tensional, aunque es menos frecuente. Entonces, bueno, esa parte un poco de calidad de vida que le podemos ofrecer al niño es fundamental también, no solo... El alimento, en el caso de los niños, además es mucho menos frecuente que los dolores de cabeza se generen por el consumo de determinados alimentos. Entonces, eso es más propio de la migraña del adulto. En el niño no siempre se presenta. ¿Qué diferencias podemos establecer entre las migrañas de adultos y las de los niños? Bueno, hay discretas diferencias, hay algunas clasificaciones de una liga internacional del dolor de cabeza que hace un poco ese resumen. Sobre todo, bueno, en los niños los síntomas nunca son tan claros, ¿no? Nos guiamos mucho por los antecedentes familiares de migraña. Están un poco, a lo mejor, disfrazados. Están un poco, sí, más atenuados. El dolor suele ser más difuso, suele ser de intensidad importante. Nosotros siempre les decimos del 1 al 10 cuánto catalogas que te duele, cuánto crees que te duele. Suele ser un dolor intenso que le limita la actividad. Y asocian, en la mayoría de las ocasiones, síntomas digestivos. El niño vomita, se encuentra con malestar, puede estar nauseoso. Le suele molestar la luz y el ruido, como a los adultos, pero en menos grado también. Y ya digo que suelen ser dolores que por su recurrencia y características un poco de localización, la pulsatilidad que tiene el dolor también, como que late o que martillea, ¿no? Etcétera. Todo eso sí que nos lo cuentan los niños de mayor edad, ¿no? Los niños a partir de los 5 o 6 años que ya se pueden explicar y que son las características más habituales de la migraña en los niños. ¿Tratamiento con respecto a un dolor de cabeza? Claro. ¿En cuanto a la migraña? No, cefaleas. Cefaleas. El tratamiento de los dolores de cabeza parte un poco de diversos escalones, ¿no? Como todas las algias o dolores en el cuerpo, pues hay que ir sumando un poco a veces tratamientos en busca del que mejor le vaya al niño. Cada niño necesitará uno distinto. Los analgésicos más comunes son el primer escalón, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, nolotil o metamizol, vamos a decir, etcétera, pues son un poco el primer grado. A partir de ahí ya existen... ¿Tratamiento específico? Claro, tratamientos analgésicos más potentes, ya con fármacos superficiales, superiores y en el caso de la migraña, por ejemplo, los triptanes, ¿no? Que son unos fármacos un poco ya más diseñados para el tratamiento fisiopatológico ya de la migraña. Doctora, pues nos quedamos con eso, con que ante cualquier síntoma siempre hay que observar al niño, pero sobre todo también acudir a ese pediatra, que es el primer paso para luego, pues un diagnóstico. Muchas gracias. Muy bien. Encantada. Sigamos con el programa porque no se vaya, que tenemos cosas muy interesantes. Enseguida llegan unas patas. Muchas gracias. Las patas del alcohol. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy en Vamos a ver nuestra bloguera, gracias, gracias, muchas gracias. Nuestra bloguera Teresa Torres, que nos va a hablar sobre la moda de la Navidad. ¡Me encanta, me encanta! Eso será más tarde. Ahora está nuestro compañero, nuestro amigo Javier Pérez Andrés. Bienvenido a tu casa. Todo un placer. Porque nos cuentas todo. La verdad es que nos lo cuentas con anticipación, porque mañana hay una cata muy especial del arcón, cuéntanos. Pues fíjate, Cristina, mañana se abre una ventana. Por primera vez, la sensación de los que hacemos el arcón, vamos a tener a los espectadores que nos ven desde casa, pero sentados delante de nosotros. 150 seguidores del arcón, espectadores que siguen el programa todas las semanas, van a asistir a una cata degustación en directo. Y ahora vamos a hacerlo de una forma divertida. Que la gente se culturice desde el punto de vista gastronómico, pero sin volvernos locos con términos que no entendemos, pero sí que vamos a probar productos. Vamos a tener la oportunidad de desnudar a una familia de ganaderos que transforman un queso magnífico. Vamos a conocer el origen del orujo, algo tan culturalmente acertado, pero vamos a ver cómo se hace el orujo y quién lo hace y vamos a catar los orujos. ¿Qué es lo que nos dan esas copas de lujo cuando lo probamos? Y vamos a conocer el vino, de nuevo, otra vez, los tarinos, los polifenoles, las características de los tempranillos de la Ribera del Duero. Pero todo ello en un ambiente coloquial y en el directo. Para nosotros es una experiencia magnífica, porque fíjate, hacer un programa, tú no puedes, puedes trasladar las sensaciones, puedes echarle pasión, oficio, conocimiento de lo que estás contando, personajes interesantes, escenarios preciosos, pero claro, no puedes trasladar los sabores, no puedes llevar a casa las características de un vino, el sabor de un queso que estás comentando y las catas del alcohol lo que van a hacer precisamente es eso, es un riesgo. Pero seguro que va a ser un éxito, riesgo, bueno, vamos a dejarlo ahí, porque es un futurible, es mañana, es mañana. Mañana, mañana, que es el hotel de Santana. En riesgo ninguno, estando Javier Pérez Andrés y productos de la tierra de Castilla y León. En principio vamos a estar con algunos de los productos ya consolidados, Cañarejal, un queso que ha irrumpido en el programa Lacto Español en los últimos años, Orujos Panizo, una marca consolidada, es una de las destilerías más importantes de España. Y una bodega, una bodega de la Ribera del Duero, Viñabilanos, que tiene una raíz tremenda de viticultores con vinos muy consolidados. Bueno, pues te agradezco, Javier, que nos lo hayas contado un día antes de suceder, porque es mañana. Mañana, mañana, en el hotel de la Riga, a las 8 en punto. A las 8 en punto. Que va a abrirse a otros lugares y en otros momentos al resto de la comunidad. Es una ventana que se va a abrir en distintas zonas de Castilla y León pronto. Y las Catas del Arcón, además, vamos a tener la suerte que vamos a poder no solamente compartirlas con los 150 invitados, que ya están apuntados, ya están esperando, ya tienen su sitio en las Catas del Arcón, sino a través de las redes sociales. Hoy son cabes, el Arcón. Hacemos mucho esfuerzo para que, a través de las redes sociales, el hashtag Catas del Arcón, nos continúen, nos den sus opiniones y interactúen con nosotros. Con los usuarios de las redes sociales, Javier. Mañana, éxito, seguro, nos lo vas a contar. Vamos a poder poner una pildorita, aparte de que se vea en el programa El Arcón. Las Catas del Arcón, que comienza con esa ventana a los telespectadores, a los que siguen el programa y también a las redes sociales. Gracias, Javier. Un besazo. Bueno, es mutuo, es mutuo. Vamos a irnos, Javier, a Ávila, a Cebreros, el lugar de origen de Adolfo Suárez, con ese Museo de la Transición, pero que tiene unos productos increíbles. Vamos a ver esta receta de Ávila auténtica. Cebreros, famoso por su historia, reconocido por sus vinos, por su cultura. Y, sobre todo, por ser el lugar de nacimiento del presidente Adolfo Suárez. O donde, en sus vacaciones, paseando por sus calles, se inspiraba el Nobel Camilo José Fena. La gastronomía es uno de los valores más importantes de la provincia de Ávila. Multitud de productos y elaboraciones componen su recetario. En esta ocasión vamos a conocer una receta de cocina tradicional que elaboran en el rondón, el gallo de corral. Para ello vamos a utilizar un gallo de los corrales de San Juan, un poco de aceite también de la zona, pimienta, un poquito de ajo, orégano, sal y zumo de limón. Con ello haremos un majado, que lo que le vamos a hacer al pollo es impregnarle bien para que esté macerando un mínimo de dos horas. Prepararemos un relleno, junto con un poquito de carne picada. Vamos a utilizarla únicamente de cerdo, tomate, un sofrito de cebolla y pimiento, que luego vamos a ir guarneciendo con unos piñones también de aquí de la zona, alcaparras, aceitunas, huevo duro y unas pasas. Lo mojaremos bien con un buen vino blanco y lo dejaremos enfriar. Una vez que haya enfriado pasaremos a rellenarlo y, por último, untaremos con un poquito de mantequilla y un poquito de mostaza. El primer paso que vamos a hacer va a ser salpimentar el pollo. Podemos ayudarnos con un poco de aceite. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser preparar un majado junto con el orégano, un poco de sal y el ajo. A continuación, una vez que lo tengamos bien majado, lo que hacemos es incorporarle el zumo de limón y mojar bien el pollo. Así lo dejaremos macerando un mínimo de un par de horas para que vaya cogiendo todo el sabor del limón, el sabor del ajo y ese toque de hierbas que nos va a dar el orégano. Lo primero que hemos hecho ha sido añadir un espejo de aceite en la sartén. Nosotros hemos utilizado un aceite de pollales del hoyo y hemos añadido un poquito de sal y ahora vamos a esperar a que la cebolla ablande un poco y a continuación añadiremos el pimiento verde. Una vez que tenemos la cebolla y el pimiento bien pochado, vamos a ir incorporando el resto de ingredientes. Le vamos a añadir la carne picada de cerdo, vamos a utilizar únicamente cerdo porque al ser un pollo tan grande es muy probable que se nos pueda quedar seco, entonces al tener más grasa la carne de cerdo nos va a quedar mucho más jugoso y nos va a aportar más grasa el plato. Lo primero que le vamos a poner son las aceitunas, las pasas ya picadas, las alcaparras y por último el huevo y los piñones de la zona. Lo hagamos todo bien para que se vaya mezclando. Cinco minutos suficiente para que evapore un poquito del caldo y ahora ya el paso siguiente sería rellenar el pollo. Ahora el siguiente paso es rellenar nuestro gallo de corral. Vamos a tener en cuenta que es un producto que está enclovado dentro de la marca Vila Auténtica, es un producto que vive en casi semi-libertad, están en corralitos de 10 o 11 animales para que no se peleen entre sí. Pues ahora ya que tenemos el pollo relleno, hemos evitado rellenarlo en exceso para que ahora nos cueste mucho menos coserlo y nos dé un aspecto mucho más bonito. Vamos a utilizar una aguja, un hilo de bramante que es bastante duro y nos aguantará muy bien al horno. Vamos a mezclar la mantequilla, ya la tenemos fundida y un par de cucharadas de mostaza. Y con la mezcla vamos a ir pintando el pollo. Esto va a hacer que nos quede mucho más dorado y a la vez que lo cocemos vaya absorbiendo la mostaza y la mantequilla que le va a aportar más sabor. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer va a ser meterle en el horno. Es un pollo bastante grande, entonces la temperatura a la que lo vamos a tener es una temperatura media, unos 160 grados y el tiempo vamos a ponerle, este pollo pesaba 4 kilos, le vamos a poner 40 minutos por kilo. ¿Cómo ha quedado este gallo de corral? Está genial, tiene una pinta buenísima. Esto lo vamos a amadirar con un vino de aquí de Cebreros, con un albillo, con un tonel número 7, la sorpresa y nos va a quedar buenísimo. Y como siempre, Ávila auténtica. Qué bueno, qué bonito, Ávila auténtica, Cebreros, ese gallo de corral relleno. Bueno, gracias a nuestros cocineros desde Ávila y vamos a seguir en este programa que se está tornando tan gastronómico con las catas de Ribera de Duero. Queridos compañeros, José Antonio, Esther Bermejo, que estáis muy bien acompañados por el director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Ribera de Duero. Ahí es nada, el que más sabe. Pues sí, al que más sabe le he traído además con un novato, a ver si se entera de cómo son nuestros vinos. Ya estamos con la gracia del novato y el novato ha probado muchos vinos. Gracias por mí. Ah, no, perdona. No, no, a ver, ¿qué sabes tú de nuestros vinos, de los Ribera de Duero? Hombre, pues que se hace por la zona... De Ribera de Duero. De Ribera de Duero. Y que la Denominación de Origen lleva poquitos años respecto al famoso Rioja. Respecto al famoso Rioja. Pero que se está convirtiendo en uno de los... No lo digo y te lo digo en serio, porque a mí me gusta el vino, me gusta el vino de las mujeres como Julio Iglesias y se está convirtiendo en Ribera de Duero en uno de los mejores vinos de España. No se está convirtiendo. Lo es. Lo es, lo es, lo es. Agustín, demuéstrale cómo son nuestros vinos. Bueno, pues lo primero es ubicarte un poco en la zona, ya que veo que estás perdido. Sí. Porque para ti Ribera de Duero es un ente, menos ente que situarlo geográficamente. Y estamos en las provincias de Burgos, Valladolid, un poquitito de Soria y un poquitito de Segovia también. Ahí es la zona. ¿Cuántas marcas en Globais? ¿Más de 1.200? Pues en torno a 1.300 en el momento actual y ten en cuenta que cada marca suele tener varias referencias, como tenemos aquí, de joven, crianza, reserva, con lo cual puedes encontrarte eso, multiplicado por las añadas, miles y miles y miles de vinos diferentes. Un vino para cada ocasión. Obviamente. Además se acercan unas fechas en las que tenemos innumerables ocasiones de degustar todos nuestros vinos. Sí, lo cierto es que... Si no son todos, pero muchos probaremos. Lo cierto es que los vinos son para compartir. Hay un dicho que dice que nunca... Decía un americano que nunca había visto un enófilo tacaño. Y es verdad. Los vinos los abrimos para compartir siempre. Entonces, en estas fechas, más que nunca, porque los vinos están tan buenos como la gente con la que te la tomas. Y qué mejor que con los amigos, con la familia y con quien quieres estar en Navidades. Además, habéis firmado hace poquito un acuerdo en noviembre que si ya en América conocían nuestros vinos, ahora no es que los vayan a conocer, sino que... Os vais a expandir muchísimo. Bueno, esa es la esperanza y esperemos que cuaje, la verdad. Nosotros llevamos ya, como Rivera del Duero, tres años en una promoción intensa, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero en este caso, refiriéndonos a Estados Unidos, el plan USA que teníamos nosotros ahora lo hemos implementado junto con Rueda, porque consideramos que somos muy compatibles a la hora de comercializar. Porque a ellos les gustan mucho nuestros vinos. Y a nosotros los de ellos. Y entonces hemos hecho un plan conjunto que se desarrollará durante los próximos años en ese país. Bueno, ¿y qué me puedes contar de un Rivera del Duero, a diferencia de otras denominaciones de origen? Pues mira, Rivera del Duero es posiblemente la última zona de uva tinta de Europa donde se vendimia. Y esto le da las buenas características diferentes. Y eso te lo da el terreno. El vino, la denominación de origen, no es deslocalizable. Yo no puedo desmontar Rivera del Duero y llevármelo a Argentina o a China o a la India. Estamos ahí por nuestras características especiales de suelo y de clima. Y fundamentalmente la uva es que madura de forma diferente. Tú eres nuevo por aquí, por lo que veo, pero este invierno te darás cuenta de que aquí tenemos un dicho que dice que tenemos nueve meses de invierno y tres de infierno. Y que aquí hay dos estaciones, la del tren y la del invierno. O sea, que a cabo no hay más. Entonces ese clima hace que la uva tinta. Mira, puedes ir probando. Vamos a empezar. Sí. Bueno, podemos empezar por un rosado que en navidades puede venir muy bien porque a todos nos gusta un poco el marisquito, los pescados, el besugo, por ejemplo, las carnes blancas. Y es un vino que viene muy bien con él. Ya en este caso es incluso de la cosecha 2014, la que acabamos de vendimiar. Nos hemos dado prisa en la bodega para sacar este vino. Para que subiera tiempo. Sí. Como veis tiene un color muy bonito, un rosa fresa muy bonito. Y fundamentalmente este es un vino que lo que tiene que ser es aromático, muy frutal, fácil de beber y que además deje una sensación leve de acidez, con lo cual te maridará. Eso es lo que me gusta, lo que deja en el paladar ese... ¿Cómo se llama eso? El rebustillo. Técnicamente, creo que es el término técnico. Bueno, bueno, si lo hueles, comprobarás que huele muchísimo a fruta. Es casi como un palote de fresa directamente. Seguimos con el siguiente que nos hace. Yo me lo he probado también. Y la boca, lo que te decía, la acidez es muy marcada en los laterales de la lengua y muy refrescante. El siguiente, bueno, pues tenemos un tinto joven que no lo vamos a degustar por la falta de tiempo, pero que viene a ser la versión fácil de un vino tinto. La versión fácil de lo que teníamos en rosado, pero en tinto. Su vino también es afrutado, también es fresco y también es fácil de beber. Pero vamos a pasar a uno de los que serán las estrellas en... En estas fiestas. En estas fiestas, seguro, en muchas casas de Valladolid, por no decir, en todas. De Castilla y León. De Castilla y León, de España y de ciento y pico países del mundo. Entonces, me dejo que llevas yo para abajo este, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Entonces, vamos a probar un crianza. La ley fija un mínimo de seis meses de permanencia del vino en barrica. En Ribera del Duero lo fijamos en doce meses como mínimo en barrica. O sea, este vino tiene, en realidad tiene catorce meses de crianza en barrica, pero bueno. Entonces, aquí ya empezamos a notar los tonos que provienen de la madera. Muchos tonos de, pues, ahumados, especiados, no sé, de regaliz, de clavo, de este tipo de cosas, de vainilla. Y la fruta ya no es una fruta tan fresca como era en el otro. En este caso ya vemos que es una fruta compotada. Si lo probamos en boca, pues es un vino que no es fácil de beber sin una tapita al lado, como mínimo. Pero si te... Mira, mira, mira. ¿Es lo que te gusta, dices? Eso es lo que me gusta. Ah, vale. Creo que se llama astringencia. No. Pero bueno, entonces, lo que sí que notamos es que este vino, con un chuletón, con una carne roja, con un algo de cazo, con lo típico de la tierra, con un cordero, con un lechazo o con un cochinillo, pues es un vino que marida a la perfección. Y es por eso que... Y la otra estrella, Agustín. Y la otra estrella es cuando esto ya lo llevamos a la complejidad máxima. Y es cuando tenemos ya un reserva. Un reserva no sale al mercado nunca antes de que cumpla tres años la cosecha. Y además ha estado normalmente más tiempo en barrica y luego lo hemos criado en botella, con lo cual ha desarrollado lo que se llama, primero las chicas, lo que se llama bouquet. Y el bouquet de este vino lo que hace es hacerlo mucho más complejo, mucho más interesante y además va evolucionando a lo largo del tiempo cuando lo vamos degustando, cuando lo dejamos una copa. ¿Y diferencia de sabor en cuanto a este y a este? Pues es muy fácil, lo puedes probar normalmente. Sí, por eso, pero... El reserva es un vino... Yo no sé, o sea, narrarlo. Normalmente el reserva es un vino que es menos potente, pero porque ya está más pulido. Ya, al paso del tiempo... Pero a tomar muy relajadamente. Y además es un vino que va evolucionando continuamente. Si te fijas en la nariz huele diferente. Aunque tenga los mismos tonos, este huele mucho más como... Pues mira, ahora que estamos en Navidad es como una colonia. O huele un poco... Perfume. Y huele mucho perfume, en efecto. Y en boca... Y este hace menos él. Pero este no te hace falta el chuletón. No. Este para después de comer un poquito... A mí me gusta tomar mucho vino después de comer. Están indicando que no cojas la copa así que calientas el vino. Ya, ya, ya. Lo reservas con... Con... Lo reservas con los postres. Son vinos que muchas veces mariden muy bien. Especialmente con el chocolate. Es sorprendente cómo llegan a maridar. Y bueno, son vinos complejos que van para eso. De todas formas, yo te recomiendo que cojas la copa así. Pero también te digo que puedes cogerla como quieras. Como quieras. No, la he cogido así porque estaba de repente así. En el caso... Mi jefa me estaba echando la boca a toda cuenta, ¿no? Me estaba en esta minita. Cógelo así, cógelo así. Me tienen frito, macho. Es que está muy puesta. Miña Cristina, hijo. Bueno, pues ya tenemos ideas para acompañar nuestros platos estas Navidades. Ahora lo que nos falta es saber cómo nos tenemos que vestir. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy en Vamos a Ver, nuestra bloguera. Gracias, gracias, gracias. Nuestra bloguera Teresa Torres que nos va a hablar sobre la moda de la Navidad. Me encanta, me encanta. Bueno, 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 bueno. De verdad, que llegan los trajes de filosa. Tengo una cara de asustada, Esther Bermejo. Querida Teresa Torres, un aplauso para nuestra bloguera, por favor. Porque además se ha presentado, pues nada más y nada menos, que Boris y Javier durante todo el programa. Está con nosotros. Qué honor. Que pasen los vestidos, a ver, por aquí, que es de lo que nos vas a hablar. A ver si nos ponemos estas fiestas, Teresa. A ver si nos ponemos estas fiestas, pero guapa también, informal y bueno. Guapa, pero informal, pero glamourosa. Gracias. Claro que sí. Buena. Yo hoy os voy a hablar de las claves de estilo de estas Navidades. Bueno, todos sabemos que el negro queda bien, que el dorado queda bien, el rojo queda bien, pero bueno, vamos a ver como... Para sorprender. Exactamente, o sea, lo que se está viendo, la tendencia que se está viendo para estas Navidades. Entonces, lo primero son los hombros al descubierto. Creo que hay algunas fotos, vamos a ver algunas fotos. Sí, sí, sí. Se está viendo mucho el cuello barco, pero este es como un poco más, o sea, un poco... Más abierto. Más abierto aún, o sea, se ven los hombros. Mira, por ejemplo, tenemos a Sina Miller. Que luzcajos, ¿no? Sí, que luzcamos los hombros, que además, bueno, pues es como muy sexy. Es precioso el vestido. Es muy bonito. Le queremos. Muy bien. Si, en la apuntamos. Que nos gusta. Muy bonito. Esta es Kiera Ferrañi, una blogger que también opta por esta tendencia. Mira, en corto hemos visto entonces en largo y en corto. Y en rojo, que es muy navideño, también puede valer. Kiera Ferrañi también apuesta por esta tendencia. Esta es Sina Miller otra vez, que parece que me gusta mucho. La gusta, la gusta enseñar los hombros, sí. Enseñar la espalda también la gusta mucho. Ahí es una blusita con dorado, que también para las fiestas queda muy apropiada. Marion Cotillá, este es otro de las versiones de este escote. ¿Esto es un sí, pero no? Este es como un sí, como un sí, pero no. El tirante normal podríamos llamar y luego el hombro al descubierto. Al final el hombro se ve igual. Puedes optar por enseñar más piel. Lo que hay que descubrir es el hombro. Exactamente. Esta Navidad. Emma Watson también opta por este sí, pero no. Como ha dicho Cristina. Sí, es mucho negro, seguimos viendo también. Mucho negro, mucho negro y mucho brillo, vamos a ver también ahora. Y Sina Miller otra vez, la parte de abajo puede ser tela normal o velado, o sea que se vea un poco con transparencias, que también vamos a ver que se está viendo. Tú llevas transparencias hoy, querida Teresa. Yo llevo transparencias. Hoy he venido. Has venido, que lo tires todo. Que lo tires todo. Bueno, otra de las cosas es encaje y transparencias. No puede venir más al caso. Ahí estamos. El encaje, bueno, se está viendo desde hace mucho, la lencería se... Y te queda muy bien el azul con el color de ojos. ¿Verdad? El color de ojos. En azul, en negro, todo tipo de... Creo que se está viendo ahora en pantalla, sí. Con encaje. Un encaje con los hombros al descubierto. Además, o sea, aquí esta foto me sirve para ilustrar, es muy bonito y elegante. Eso, encaje, transparencia, que se vea, incluso la ropa interior. O sea... No pasa nada. No pasa nada. Bueno, hay que cuidar la ropa interior, evidentemente, que sea bonita, podemos aprovechar. Y estos pantalones también son muy bonitos, son también de encaje y bueno, lo podemos llevar pues con un forro de bajo, más largo, más corto, según queramos enseñar. O sea, que siendo prudentes en lo que se muestra o se ve. Sí. Pero que no importa que la ropa interior, si es una ropa interior digna de mostrar. No importa que la ropa interior, si es una ropa interior digna de mostrar. Se vea, pues un sujetador bonito, bueno, pues queda muy bonito. O sea, no, no... Hay que atreverse, yo creo. Sin que sea escandaloso, a lo mejor, oye, cada uno adaptándolo a su estilo. Entonces, para atreverse, tanto de hombros, de encaje, transparencia... Apuestas por el color rojo también. Sí, el negro, bueno, no salva de cualquier apuro, es un clásico. Y el rojo a mí me gusta especialmente en estas fiestas. Yo creo que nos aporta mucha calidez. Energía. Sí, sí. Y bueno, pues eso, también podemos optar por el negro, pero ponernos los labios rojos o las uñas en rojo. Bueno, aquí tenemos alguna transparencia, mira. Si quieres te puedes levantar, ¿eh, Teresa? Me puedo levantar, claro, casi en tu salón. Muchas gracias. Y si te tenemos que ayudar, no salgas. Vale. Mira, este pantalón, que es el que veíamos en la foto, es con transparencia. Qué bonito. Entonces, luego podemos optar por llevar, pues, un... Exactamente, ¿y qué tendríamos que ponernos? Pues, para las más atrevidas o las más jovencitas, podemos llevar un culot, pero podemos luego ir bajando el forro, ¿no? Ponernos un pantalóncito corto. Me estoy recordando de la alfombra roja y de otros eventos donde las grandes megaestrellas de Hollywood muestran cada vez más transparencia. Muchísimo, sí. Exageradas a veces, ¿eh? Exageradas. A mí lo que me gusta de las transparencias es que muestren, pero, bueno, que dejen entrever. Me parece muy elegante, no que sea exagerado... Demasiado obvio, ¿no? Demasiado obvio, no. Yo creo que esto va engarzado con paillettes, entonces, bueno, queda como más elegante, más fino, que enseñar por enseñar, exactamente. Perfecto. Mira, esa es otra opción, con encaje y paillettes. ¿Y esto con qué lo podríamos llevar? Pues con una falda tubo, por ejemplo, se están viendo ahora mucho, o con un pantalón y un taconazo. Sí, que como ya tenemos volumen aquí arriba, se están viendo mucho las prendas XXL en la parte de arriba. La parte de abajo, bueno, pues para equilibrar ese volumen es mejor que sea estrechito, como dice Esther. O un pitillo o una falda más pegadita. Pero por lo que veo, Teresa, se está optando, puedes seguir mostrándonos, pero se está optando por cambiar lo que es el clásico vestidito de fiesta, de Navidad, de Nochevieja. Por supuesto, tenemos los mini vestidos para Nochevieja, sobre todo para las... Siéntate aquí porque te veo muy alta, muy alta. Voy, voy, me llevo este vestido por enseñártelo aquí. A ver, los mini vestidos siempre van a estar ahí, siempre. Oye, esto está reforzado, esto es como un corsé, es un corsé, es súper bonito. O sea, que tiene que hacer cuerpazo. Sí, una cinturita, quien se lo pueda permitir, tiene unas buenas piernas para poder lucir este vestido, es muy bonito. O sea, que esto siempre se va a llevar. Sí, el mini vestido siempre, además en Nochevieja yo creo que es lo que pega y lo más... Además cumple todas las... Cumple todas las reglas, exactamente. Hombros al descubierto, lentejuelas, encaje... Aquí con esta vestida aprendemos absolutamente todo, es una pasada. Así que nada, el encaje, y bueno, si ya se lo unimos, como dices, todo en una prenda, los zapatos... Bueno, pues podemos... Yo creo que siempre tacón, porque siempre nos va a estilizar más. ¿Sería algo similar a lo que has traído? Bueno, a mí me gusta más el que has traído. Sí, esta es cara de Leviña, lleva también un mini vestido muy, 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 muy corto. Es mini, mini. Mini, 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 que hay que tener mucho cuidado. Mini más presión. Mini más presión, pero sí, es ese estilo. ¿Y cómo lo conjuntamos? Digo, zapatos... Pues el zapato, ella por ejemplo lleva sandalias. ¿Tú cómo llevarías? Mira, este es este vestido. Ah, es este vestido. Es este vestido, es muy corto, como podéis ver. Espectacular. Sí. Bueno, esta chica... Quiero ver otra vez la foto. Esta chica que lleva el vestido... Esta chica tiene unas piernas muy bonitas, con lo cual lo luce muy bien, pero sí, queda muy, muy bonito. ¿No pasaría frío en una noche de viaje aquí en Castilla? Sí, pasaría frío. Yo optaría por unas medias, unas buenas medias que el 31 de diciembre. Y un buen abrigo. Y un buen abrigo. Que además estiliza más la pierna, nos la hace más delgadita. Vale, y unas medias stupiditas, incluso con push-up, ya por pedir, que no quede. Ya todo, todo, claro que sí. ¿Y el zapato tendría que ser estileto, sandalia? Se está volviendo mucho a los estiletos. Ese zapato con un poquito de punta queda muy bonito. También se está viendo la sandalia combinada con media, que antes era como impensable. O sea, impensable. Y bueno, a mí no es algo que me disguste. Si la media es tupida, porque si no es muy tupida, se transparenta la piel y ya como que queda ahí un poco extraño. Pero una sandalia también. Pero con medias, yo creo, porque nos obligan más. O sea, sandalias, tú te pondrías ese vestido con unas medias tupidas. Sí, y con una sandalia o un estileto. Sí. Y por encima. Por encima. Por encima se están viendo mucho las pieles falsas. Antes era, lo hablaba antes con mi madre, de hecho, en el coche, que era como un poco chonino. Un poco... No quedaba bien hace unos años. Y ahora sí, ahora se está volviendo a ver las pieles, sobre todo las pieles falsas, porque bueno, si no parece que nos sacan cantares, normal. Entonces, abrigos, estolas, todo lo que sean pieles falsas se está viendo muchísimo. Y bien abrigaditos. Sí, creo que hay algunas fotografías de las pieles. De propuestas de esas pieles falsas. Ahí está, mira. Por ejemplo, esa es como una media estola. Bueno, esa por ejemplo es verde. Bueno, cada uno se atreve con lo que... ¿Negro? Ese es negro, ese a lo mejor es más fácil que lo tengamos en casa y más combinable. Incluso para el vestido de hoy, que dices. Sí, pegaría perfectamente el abriguito. Y ahí no se abrigan, ¿eh? Estas pieles. Sí, sí, sí. Y es que yo creo que, bueno, pues eso, sobre todo los vestidos les vamos a utilizar, bueno, en cenas familiares, por supuesto, pero en Nochevieja, que es cuando salimos, hay que abrigarse porque tampoco es cuestión de... Sí, porque estamos en Castillo, no nos olvidemos. Bueno, pues ya estamos adiradas, estamos calzadas. Vamos a ponernos unos maravillosos complementos. Os he traído esto... La señorita de la... De Leviño. De Leviño. De Leviño. De Leviño. Cara, que está, bueno, en todos los sitios. Esta mujer es como... Dicen que es la sucesora de Kate Moss. Eso dicen, eso dicen. De momento está ganando... No sé si las malas o las buenas lenguas, pero... Bueno, las buenas. Dicen que sí, está en todos los lados, la acaban de dar muchísimos premios. Bueno, es una modelo muy rompedora, muy atrevida. Os traigo esta tendencia que es llevar solo un pendiente. ¿Solo uno? Solo uno. Aquí Emma Watson, también en la siguiente fotografía que vamos a ver, ese es Aircalf y esa es la perla que... Así que es más grande, yo la tengo, pero yo digo, no habrá un tamaño más pequeñito, no. Es que es grande. Es que es grande, es que se lleva grande. Ah, es que se lleva grande. Incluso solo en un lado. O sea, que si se te pierde el par, no pasa nada. Es el momento de aprovechar ese par perdido. Yo que soy muy de perder pendiente, va a venir muy bien esta tendencia. Se te pierda, no se te pierda, vas bien porque es uno el que hay que llevar. Es uno. La pregunta es, ¿el derecho o el izquierdo? Eso ya, a gusto del consumidor. El lado favorito. Mira, podemos soltar, como esta es Bianca Valti, otra top model, por llevarnos todo el pelo hacia un lado, con una ligera onda y mostrar solo uno. Porque, claro, realmente en ese peinado no solo se ve uno. Entonces, Teresa, ¿se llevan más los que cuelgan, los grandes o los que van? Pues se llevan ambos. Mira, aquí, por ejemplo, en Magozen también lo lleva largo, pero también se llevan los que son pegaditos a la oreja, pero en versión maxi siempre. O sea, tienen que ser muy grandes. Y luego también... O sea, si llevas uno es muy grande. Muy grande. Como el primero que veíamos en la fotografía. Un aircuff se llama que incluso da la vuelta a la oreja. O sea, es como una joya... Una radiadora. Sí, claro. Si llevaras dos ya sería un poco... Un poco casco. Los dos cascos de luz. Rotundo. Sí, pero se lleva muchísimo. Uy, nuestra reina. Bueno, Leticia, esta foto me sirve para ilustrar el peinado. Se está viendo mucho el falso bob. Es decir, este peinado... ¿No lo has traído alguna vez? Sí, yo en la Seminci, en la alfombra roja de la clausura, me peinaron así. Entonces consiste en meterte el pelo para adentro y parece que tienes el pelo corto. No es para afuera, ¿es? Es para adentro, es para adentro. Es hacia adentro. Sí, de hecho es como así. Entonces parece que tienes el pelo corto, pero... Pero no lo tienes. Pero no lo tienes. Y además, mira, aquí la reina lleva esta tendencia también de enseñar los hombros, con lo cual... Bueno, pues aquí el encaje. Y el encaje. Va totalmente a la moda. Así que este peinado nos sirve también para eso, para cuando tenemos escotes, que sí, con el pelo si lo tenemos un poquito largo, lo tapamos. Y maquillajes hemos visto que sencillos, quitando labios rojos. Sí, los labios rojos y los ojos sí que se está teniendo... Bueno, el ahumado de toda la vida. De todas las fiestas. Pero sobre todo los labios, que además yo creo que suben mucho. Oye, y este ha ido el último complemento, que son unos bolsitos. Lo que estamos viendo, la tendencia... Este es una limosnera. Sí. Prácticamente podría ser una limosnera. Lo que estamos viendo en la ropa lo vemos también en los complementos, el encaje, las paillettes. Y bueno, para las fiestas yo creo que lo mejor es algo pequeñito. Bueno, sin ser excesivamente pequeño, porque si no te cabe el móvil, la parada de labios, un retoje, un eyeliner, no sé. Un tamaño, bueno, pues, que nos sirva, pero que sea... Suficiente, pero que no sea un... Le tenemos también en negro igual, con paillettes, que brilla. Es que ahora leía... Y con cadena. Con cadena, así para que sea más cómodo. Mucho brillo. Y cómo... O sea, pero claro, bandolera no. No, 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 no. Esto se lleva así. No, 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 no. Tiene que ser... Se lleva de lado. Que nos caiga de lado. Se lleva de lado, sí. No, bandolera... Bueno, si te lo sabes poner la bandolera también queda mono, sí. Oye, estoy viendo que nos falta una propuesta. A ver, esta, mira. A ver, retía por ella, con ella nos despedimos. Bueno, se está viendo mucho el punto también mezclado con brillo. Es una opción, esta es una falda a tubo, que la podemos mezclar con brillo. Entonces, bueno, hacemos como ese contraste de material. Esta gusta. Sí, 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 está. Y a ver, que sigo dando la espalda. Por aquí tenemos otra falda a tubo de encaje con brillos. En este caso, en azul. Maravilloso, Teresa. Muy bonita. Siéntate. Vamos a despedir cómo se merece esta sección. Efectivamente, Teresa no nos ha defraudado. Brillos, glamour, nos ha querido poner guapas para estas fiestas. Y no hemos perdido detalle de todo lo que nos has contado. Para muestra todo lo que nos ha traído, las fotos que hemos visto y también los complementos. Importantísimo. Gracias, Teresa. A vosotros. Nuestra bloguera, Esther, que nos despedimos, que vamos a hacer una pausa. Hasta mañana. Eso sí, hoy vamos a brindar con Rivera de Duero, con esas maravillosas catas desde el Consejo Regulador. Que sean felices. Mañana jueves, más y mejor. Ya saben lo que dicen. Hasta mañana. Ya saben lo que dicen. 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 ¡Gracias!